Pues el día de hoy se ha vuelto muy viral una fotografía. Bueno, ya tiene unos días, pero ahorita es cuando más agarra vuelo. Es una fotografía muy interesante sobre un fenómeno que muy raramente es capturado. Es similar a este que están viendo en pantalla, que rara vez es capturado. Pero bueno, ya hay fotógrafos y testimonios que aseguran apareció en Texas. Apareció en Texas durante una tormenta. A este fenómeno se le llama espectro rojo o Sprite, así como la bebida. Sprite, Sprite, que es una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes, nubes de la mesósfera. No, de las nubes, ¿no? De las nubes, de las nubes de la mesósfera. Y que es difícil de ver porque generalmente queda tan arriba de las nubes que tú no lo puedes como ver tan claramente. O sea, no es tan raro, pero queda arriba. Queda arriba, entonces como que las nubes no te permiten verla con esa claridad. Que se puede ver en esa fotografía de ejemplo, ¿no? La verdad es que es bien impresionante. En el caso de la foto que se volvió viral, pues el fotógrafo estuvo horas, ¿no? Muy clásico de los fotógrafos que para capturar una buena fotografía. Sí, pasa de ahí, claro. Tiene 70 horas de imágenes así. Imagínense lo difícil que es tomarla. Este fenómeno dura solamente una milésima de segundo. Bueno, pues ahí está, amigos. Por si alguien en Texas llegó a ver algo así, bueno, pues ya sabrá cuál es la razón. Y lo raro que es ver un fenómeno. Yo nunca he visto algo así. No, yo nunca tampoco he visto. Digo, seguramente están ahí. Nada más que no los vemos por esto de que está la capa de las nubes. Porque es una tormenta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otro asunto. Oigan, hoy muchas noticias del espacio. Va a variar, ¿no? Va a variar. Pero sí, hoy sorprendentemente ha habido mucha información del tema espacial. Y el que sigue creo que es la noticia más sorprendiente. Sorprendiente. No es sorprendente, es sorprendiente. La siguiente información es la más, pues yo creo que intensa, más interesante por lo que pudo haber generado en la Tierra. Vamos a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!